hola chicos muy buenas bienvenidos un día más aquí a darme el día de gameplay aquí estamos con pokemon go podemos decir que ha sido una nueva actualización de 0.33 y están los servidores totalmente colapsados pero de momento nosotros lo que tenemos que hacer es ir descargando ya en la nueva versión porque ya se puede instalar por desgracia como ya pasó de la 0 29 a 0 31 no podemos seguir usando el pokemon con la versión antigua vamos a poner el enlace para androids antiguos como 4.2 y 4.3 y es lo que estamos usando nosotros y vamos a poder desinstalar la versión que tenemos instalada ahora la 0.31 e instalar la 0.33 tenéis el enlace en la descripción tenéis que descargarlo directamente desde vuestro móvil desde vuestro celular o desde la tableta desde donde estéis jugando o también podéis descargarlo desde el pc de la computadora y trasladarlo mediante cable usb a la carpeta w de vuestro terminal voy a poneros donde está la carpeta w aquí en móvil en mi tableta ahora lo vais a ver por desgracia como veis los servidores están a tope vamos a ver están bloqueados ahí está bien aquí está en la carpeta descargas lo hemos descargado del enlace que os pongo en la descripción que lo tenemos aquí en el navegador aquí está en el nuevo archivo tiene 61.5 megas es un álbum mega más grande anterior debéis a descargar ya se descarga la carpeta w loa si lo hacer si lo hacéis mediante el ordenador ya sabéis tenéis que meterlo en la carpeta w loa vale simplemente ya lo tendréis en descargas le dais doble clic y se instala pokemon go vamos a ver si ya se puede entrar la verdad es que ya ha entrado pero bueno basta que quieras entrar para que en ese momento se caigan los servidores 1 2 y 3 pokemon go vamos a introducir nuestro usuario y a ver si podemos loguear bueno ahí lo veis ya parece que hemos podido loguear la segunda así que no había problemas este mensaje que ya nos decía la versión 0 3 1 de no jugar en zonas peligrosas y además también comenta otras cosillas como bueno que no conduzcas mientras estás jugando ya sabéis que no hay que no hay que no hay que usar poco como con tus conductas y bueno pues no hay nada más aquí termina este vídeo de hoy en la descripción espero que os haya gustado ya sabéis para todos los androids 4.2 y 4.3 podéis jugar aquí al pokemon go gracias al enlace que os pongo la descripción dale likes a gustado suscríos al canal y nos vemos muy pronto de raiders con pokemon go con minecraft con todo lo que surta hasta luego